¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal Blue Hair Style Hoy os traigo un vídeo que la verdad lo vi hace poco por las redes y dije ¡Uy! Eso lo quiero hacer yo y es que Google decide mi maquillaje ¿Cómo lo escucháis? Así que ¡vamos a comenzar! Os voy a explicar primero cómo es la mecánica de este vídeo y es que en Google tenemos que poner nuestras iniciales del nombre y del primer apellido y luego poner maquillaje y la primera imagen que nos salga en el buscador de imágenes de Google será la que tenemos que imitar así que ¡vamos a comenzar! Vale, ya tengo la base, el corrector y las cejas hechas así que ahora vamos a buscar la imagen Tengo que poner mis iniciales y sería I de Irene R de Rodríguez y luego maquillaje y vamos a imágenes y la primera imagen que me aparece es esta que la verdad es muy sencillita yo creo que no va ni casi maquillada así que bueno vamos a comenzar posible que parezca esta imagen es bastante complicada imitar este maquillaje porque no se aprecia nada distinto no se ve nada llamativo entonces es un maquillaje súper sencillo el ojo no tiene nada del otro mundo un tono marroncillo ahí y pestañacas así que vamos a empezar como vamos a ir con tonos marrones voy a usar estas dos paletas así que vamos a ello como tono de transición voy a irme con este que es bastante clarito la verdad no es oscuro pero me puede servir pues para ir marcando un poco la zona y que tenga ya maquillaje la zona la verdad es que no es un maquillaje muy marcado así que pues simplemente es poner algún marroncillo porque no lleva por tener no tiene ni el arco de la ceja marcado pero bueno vamos a intentar hacerlo lo más parecido posible para darle un tonito así marrón me voy a ir ahora con este que no es marrón de verdad muy oscuro pero yo creo que me va a servir bastante para hacer un poco la profundidad que ya tiene porque solamente lo tiene lo que es la parte baja toda esta zona no tiene pintado no tiene nada de sombra pero así le damos un poquito de color hay que tener en cuenta que esta chica es una morenaza y yo de morena tengo lo que yo sé porque yo soy rubia oscura y no es por las mechas mi raíz es rubia oscura entonces pues pues bueno podamos hacer lo que podamos porque unos tonos marrones a mi no me sienten igual que a esa chica porque el tono de piel el tono del pelo en fin yo soy más blanca que la leche pero vamos a hacer lo que podamos ya estaría casi 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 listo y ahora me voy a ir con este tono pero nada un piquí para darle un poco de profundidad porque creo que es necesaria un poco que no aparezca es que no me gusta que no lo tenga me voy a ir para iluminar un poco con este tono y lo voy a llevar al arco de las cejas para iluminar un poco la zona y que no tenga brillo y brille pero esto ya va a hacer diferencia también lo voy a llevar en el lagrimal por lo mismo para que ilumine aunque sea un poco esa zona porque si no es que no no veo ya la parte de abajo no va delineada siempre lleva simplemente lleva una sombrita y la lleva así en un marrón y yo creo que me voy a ir por lo que veo es el mismo que tiene en la esquina así que me voy a ir por este que he usado de esta paleta este y lo voy a barrer un poquito no no quiero coger mucho y lo voy a concentrar más en la esquina y luego lo voy a difuminar con lo que es los ojos el tema sombras ya hemos terminado y ahora me voy a ir con las pestañas lleva voy a enseñaroslo unas pestañas bastante dramáticas aunque creo que pondré una imagen por aquí para que lo veáis mejor lleva unas pestañas bastante dramáticas así que me voy a ir con estas que son las más dramáticas que yo tengo porque a mi las pestañas demasiado no me gustan pero estas son las más dramáticas así que vamos a ponernos estas mientras las pestañas se van secando para que me las vaya a poner voy a irme con el tema iluminadores y demás porque aunque parezca que no tiene la nariz contorneada y tiene iluminador así que vamos a hacerlo con mi contorno de siempre voy a hacerme el contorno de la nariz y bueno y bueno he cogido esta brocha que es así un poco angular plana y es esto hacer este gesto vale si contorneamos haciéndonos esta parte y un poco de la de arriba lo que nos hacemos es hacernos la nariz un poco respingona y y ahora lleva respingona y ahora me voy a hacer el contorno normal y la chica aunque parezca que no no lo lleva muy marcado exagerado así que no me voy a marcar gracias ya nos vamos al iluminador y muy sutil vamos a ir poniendo ella yo aquí un poquito y en la nariz obvio se le queda así el puente vamos con las pestañas primera primera puesta he mirado y yo no veo delineador por eso no he hecho delineado porque yo sinceramente no veo que hay delineador pero bueno en fin vamos a hacer lo que se puede porque tampoco se le ve a la chica demasiado bien mientras se me seca este tema llevo un delineado en los labios bastante marcadito así que voy a irme porque llevo un color nude me voy a ir con este de Long Lasting y me voy a ir con este delineado de la madre que me now generation 2 y voy a ir con el número 053 vale diferencia entre la vez que me voy a poner y el que lleva ella el que lleva ella es brillo yo no tengo de brillo así que ahora me pondré un brillo encima porque es que no tengo voy a mirarlo otra vez por si acaso he encontrado este pero lo voy a poner encima porque este me queda muy mal entonces lo voy a poner encima del del mate para darle un toque de brillo vamos a esperar que se seque y vamos a irnos al rímel y voy a usar el mío de siempre el Roller Glass de Benefit y vamos a ver me he fijado y tiene las pestañas muy marcadas y ya está y ahora si creo no se si va a ser buena idea vamos a poner muy poquito y hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado dale manitas arriba suscribiros a mis redes sociales que estarán saliendo por aquí abajo os recuerdo que en Wattpad estoy escribiendo escribo y publico en Wattpad mis libros que ahora está uno nuevo así que pasad a leerlo pero primero tenéis que leer otro ya lo veréis cuando os metáis en el libro y si no leed los otros anteriores los otros libros que he escrito y bueno recordaros que nos vemos aquí todas las semanas todos los viernes y que paséis un buen día bye y e e e e e